Hola chicos, y hoy voy a comprar 10 paquetes nuevos para abrirlos en casa. Ahora voy a comprarlos. Por cierto, traigo cartas. Sí, tengo la carta invencible, no penséis que la he sacado ahora, que la he sacado hace un mes. La carta invencible del otro año, esta, la supercopa de Xbox y Platinum Platinum. No lo sé. Y ahora voy a abrir 10 paquetes nuevos. Ahora no, voy a comprarlos y vamos a ver. Chicos, es que una cosa no me he recordado, que yo he comprado. ¿Recuerdas? Ya ves. Que yo he dicho, yo he hecho el vídeo de 50 paquetes. Pues lo he comprado en ese magacén, no hay cartas. Vámonos a otro. Aquí yo aprendí en este magacén y todas las cartas están aquí. Pero eso no hay. Chicos, es el tercero magacén. Seguro, seguro que hay cartas. Es el magacén que antes compramos. ¿Hay cartas de almacén que antes comprimen? ¿Hay cartas de almacén que antes comprimen? ¿Esos? ¿Esos? Sí. Gracias. De nada. Adiós. Chicos, se ha comprado los 6 paquetes. Son solo 6 por ti. Le quedaban 6. Ahora vamos a ir a comprar a otro magacén los 4 euros que me quedaron. Vamos. Chicos, ya los he comprado. Chicos, ya hemos comprado los 10 paquetes. ¿Mola, vale? Sí. Ya hemos comprado los 10 paquetes al final. Hola, chicos. Y hoy vamos a abrir estos 5 paquetes. Yo he comprado 10, pero haré dos vídeos. Uno, abriré estos, que es 3 de ahora. Y otro, los 5 que quedan. Pues no voy a tardar mucho y empezamos. Chicos, la primera la voy a abrir así. Y otra... ¿Sabéis qué? 6 he comprado de un kiosco. Y cuatro más, los he comprado de otro kiosco. Ya he visto lo que hay atrás. Esta es un jugador... Este es un jugador normal. Este jugador normal. Oh, este... Este creo que no lo tengo. Este creo que no lo tengo. Voy a dejar aquí. Así. Un ídolo que no lo tengo. Pues vale. Y este escudo lo tengo. Estos no... Estos lo tengo y estos no lo tengo. Segundo paquete. Vale, segundo paquete viene al lanzamiento. Los tengo. Este lo tengo, estaba seguro. No, 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 no. Mejor lo abro así o voy a la carta del final. Es que a mí me interesa ver un balón de oro. Yo quiero las 10 cartas. Te he comprado un balón de oro. Normal. Normal. Ah, me he saltado una, chicos. Normal. Dos delanteros. Uno de ellos es... Lo tengo. Y la... Y la última es... Oh, oh, no, no, no. No, 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 no. Madre mía. Un factor hall. El tercer paquete. ¿Veis lo que hay al final? ¿A que sí? Ya habéis visto lo que hay al final. Sí, perdonad. Pues he hecho un spoiler. ¡Habían tres! Habían tres. Vale. ¡Piqué! ¡Piqué! ¡Piqué Joan Félix! ¡Piqué Joan Félix! ¡Mala! Pero esto qué es? ¡Piqué Joan Félix y Sandy! Yo no lo tengo. No, una cosa. Estos dos son buenísimos, pero los tengo. Uno. ¡Dos, tres, cuatro, cinco! Madre mía. Esto es una... Una. Estos dos, una caca. Esto... Pero esto... Pero esto... Esto es lo mejor. ¡Esto es lo mejor! Madre mía. El cuarto paquete que ya he abrido tres. Es... ¡Qué tonto! Lo he abrido del lado que no tenía y solo hay uno. Solo hay uno. Esto es muy malo. Esto es un... ¡Cadastroce! ¡Jolines! Chicos, esto es una... Ya la tengo tres veces. La tengo repetida tres veces. El peor paquete que se puede hacer. Aquí vienen las mierdas. Trincao. Trincao lo tengo. Yo tengo, yo tengo, yo tengo, yo tengo. Joclin lo tengo. Pues estos... El último paquete de toda la vida. No, 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 no. Si en este paquete no, no, no lo tenéis que ver. No lo veis. Lo giramos. El último paquete, si... Una cosa. Yo lo cierto es que si en este paquete no sale algo impresionante, estaré contento. Porque, claro, me han salido. Cinco cartas que no tengo. Y cinco cartas, pensáis, es poquísimo. Este, claro, para mí es un montón porque yo tengo el álbum casi completado. Vas, lo tengo. Lo tengo. ¿Ves? Lo tengo. No lo tengo. Lo tengo. Este, chicos, este tiene que ser superhéroe. No sé qué superhéroe es, pero... ¡Jolines! Pues lo tengo. Chicos, ahora voy a enseñar qué es lo que he tenido. Mirad. Estas son las cartas básicas. En las más buenas, que vamos a sacar de aquí, es... Trincao, es... Piqué, Joan Félix y el último, Joaquín. En lo otro, pueden ser cartas que me faltan, pero no creo. Las buenas son estas cuatro. De básicas. En estas, que las he puesto en otro sitio, estas, olvidado. Mira, estas no las tengo. La tengo. Y otra cosa, yo he pensado que yo, como tengo muchos repits, los que también le gustan las cartas de Adrenaline, puedo hacer un concurso que doy cartas buenas que tengo de repit, como la copa, que la tengo repetida tres veces. O como unos cuantos ídolos, como una pequeña caja. En la bandera del Levante, Superflag de Barcelona, Kangenle, Jueves, Benwey y la Copa, la campeón K. Estas, vos parece raro, pero estas, que son básicas, no las tengo. Una cosa, yo he escuchado. Creo que una de estas, o todas, las tengo, pero no lo sé, no me recuerdo todas mis cartas, por eso creo que no las tengo. Estas, que estoy segura de que no las tengo, menos este, que estoy ya nichas, que no las tengo. Pues, o que sí, estas dos seguro que no las tengo, pero creo que estas han salido, wow, de requisito. Chicos, pues ahora pensáis. Mira que te has dejado cinco euros para un Vinicius Supercrack, para un Factor Hall, para un ídolo que no tienes, y eso es lo mejor. Y estas cuatro cartas, pero eso, ha sido algo bueno recorrer cuatro kioscos, cuatro. Pues los cinco paquetes que voy a abrir más tarde, os voy a enseñar, y adiós. Suscribiros al canal y darle like.